Y abrimos nuestro resumen deportivo con Gabriel Alperovich, uno de los vicepresidentes de Atlético Tucumán hablando acerca de este momento deportivo que no es el mejor donde lo ubican al equipo de Cano en una posición incómoda y alarmante Lamentablemente creo que no está reflejado en el resultado lo que se vio en la cancha, ¿no? Creo que dos errores nuestros involuntarios, llegaron los dos goles de ellos También creo que no ligamos, también estoy viendo eso Pero sí creo que vamos por el buen camino, la verdad que creo que hemos jugado un muy buen partido contra un Rosario Central que viene levantada jugando muy bien al fútbol Así que la verdad que en los dos últimos partidos me quedo con un poco de esa bronca No más que bronca creo que es esa impotencia de decir no podemos ganar jugando bien al fútbol ¿Cómo notas el termómetro de la cancha de la gente? ¿Cómo está el ánimo? Ah, cuando vemos a Atlético en el fondo de la tabla, una situación incómoda Yo creo que a diferencia de partidos anteriores, que para mí no jugábamos bien Hoy hemos jugado bien y entonces creo que se vio algo diferente en la cancha a lo que se venía viendo, ¿no? Porque creo que la gente reconoce que cuando se empiece a jugar mejor los resultados se van a dar ¿La idea es que Procindere siga pase lo que pase en estos próximos partidos? No hay duda, no hay duda, la verdad que es lo que vengo diciendo que hay que apostar al proyecto Yo creo que si jodía recién en el vestuario pero creo que si Mascherano vio el partido, Alcáter Romero lo tiene que llevar Lo que jugó Puig, la verdad que lo que están jugando, los chicos de las inferiores ¿Qué otro técnico han visto ustedes en Atlético que logre eso?